¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Oscur 2, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, con el vikingo y Cori. Ya despejamos toda la zona, estamos en las alcantarillas, por cierto, o en algo que parece las alcantarillas, y comprobamos caminos, por allí no se puede ir, o sí, o es por allí por donde se puede, sí, sí, de hecho creo que es por allí. Vale, yo sé que un camino lo comprobé y no se podía, y... ¡Uy! Un volumen un poquito alto. Me lo voy a bajar porque si no, luego estoy en la grabación pegando cada grito. Y se hace un poco raro. Así que vamos. ¡Uh! Sala de turbina. Pues aquí tendré que hacer mucho el mono, porque si me han puesto además al chico mono y al chico fuerte, por algo va a ser. Vale, un botiquín que me viene perfecto. Botones y óxido, a ver si no tiro ahora. Cámara, por favor. Sí, así me viene mejor. ¿Qué hago? ¿Bajo? ¿No puedo ir haciendo el mono? Pues baja, ya está. Uh, de cuidado, que eso seguro que me hace algo malo. Rápido, Corey, si queremos salvar a Amy... A ver, esa pasa lenta, la de la izquierda, y la de la derecha pasa taca, 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 y me voy. ¡Uy! Pero colócate. Taca, 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 y me voy. Y ya. ¡Uh! Bien, bien, bien. Salta. Haciendo el mono. Y sube. Maldito juego de botón, botón, botón. Vale, eso simplemente es para coger regalito. Munición para escopeta. Perfecto. Pues menos mal que hemos mandado al chico mono y no al otro. Baja. Porque creo que te dejaría elegir. Opa. Salta. Taca, 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 taca. Dime que hay otro regalito. Pues, pues no. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Aquí necesitaremos un poco de cooperación? ¿O con que vaya uno me vale? Vale, observemos cómo va esta hélice ¡Taca! ¡Taca! ¡Uy! ¡Upa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues me iba yo tan tranquilamente En algún momento esto va a empezar a ir lento Creo ¡Taca! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Madre mía! Se trata de observación Sería chulo el game of ver que procedería con algo así, ¿no? ¿No puedo? ¿Tengo que venir con el otro obligatoriamente? Pues nada Otra vez, lo mismo Cuidado, vikingo, cuidado Taca, taca Y me voy Bueno, pero espérate Taca, taca, taca Y me voy Tonto ¡Hala! ¿Se la ha visto la cabeza? ¡Sven! ¿Cory ha muerto? No Pedazo de bug Es Sven el que se ha muerto Sí quiero volver al punto de guardado Pero ¿para qué me pones que es Corey? Si ha sido Sven ¿Habéis visto? La cabeza rodando Qué chulo Bueno, pues retomamos aquí Cortecito La 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 Vale Ya los tengo a los dos aquí En el centro Ahora vamos a ver si la cooperación es posible Porque o bien es desde aquí Desde este lado de aquí Si me dejas Sven pasar, por favor Quítate Vikingo O bien es desde allí Y allí se presenta el mismo escenario que en el hospital cuando tuve que ayudar a A la rubita a subir Que por lo que sea El mono Va a poder acceder hasta allí Y quizás tenga que llevar a Sven Bueno, pero no me mola No me mola Se me va a morir otra vez Efectivamente Salta Y antes no me has dejado saltar Bueno Tú vete, vete Perfecto Suelta Y eso Se rompe Entra Ah No me voy sin Sven Madre mía Y la puerta está bloqueada Pues Sven Ven aquí Criatura Usar Muchacho vikingo Trae tu trasero Estoy llegando tú Pequeño moco Le llama moco Por no llamarle mono Tú empieza a ir lento Por favor Claa 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 Ahora va lento Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach los honores. No me gustan los sitios pequeños. Entonces, ahora sí va a tener que usar sus poderes el vikingo. Entra, coger, coger, pues coger. No, esto no va a ninguna parte. ¿Y este? Este sí. Vamos a tener que hacer como un tetris y mover estratégicamente. Bueno, por aquí no veo nada. Cámara. Coger. Coger, sí, sí, sí se puede, se puede hacer algo, ¿vale? Se puede hacer algo, pero... pero no. También el otro no está colocado en buen lugar, ¿eh? A ver, sí, bien, 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 se puede pasar. Esto, herramientas para soldar, entonces voy a tener que ir otra vez a la turbina. Qué mal. Bien, flash. Aquí nada, y aquí nada. Mira como aquí no me ponen puertas con cerraduras. ¿Eh? Ajá, vale, 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 vale. Pero, por favor, cámara. Yo quiero irme por ahí, por ahí. ¿Ves? Si estoy viendo el hueco. Pues... Tú, quítate de ahí, chico mono. Que vamos a hacer un apaño. Suelta. Es que se me pone el otro en cada zona. Ahí. Tú ahí. Tú ahí. No sé qué estoy haciendo. Tú aquí. ¿Te quitas? Joder, qué horrible tener compañero de equipo. Quiero ir sola. Cámara. Sigue sin dejarme pasar. Coger. Es que esto no es ni siquiera una opción. Ay. Pues nada. Coger. Perdona. Perdona. Es que me haya demorado tanto. Si lo que parece que va a ser obvio es volver a la sala de la turbina. Venga. A soldar. Porque esto sigue cerrado al calicanto, ¿no? Sí. Con que vaya uno, basta. Tendrá que ir el chico mono. Que es el... El que se mueve bien por esta zona. Corey. Los otros están esperando a nosotros. ¡Quick! ¡Vamos! Bueno, pero no voy a tener que pasar, ¿no? Por la turbina. Aquí vale. Bueno, estoy como para tomarme una bebida, ¿eh? Pero solo tengo una. La batera. Eso vino justo en tiempo. Ajá. Espera, espera. Que se me ha pasado. Herramientas para soldar. ¡No! ¿Qué haces? ¿No es aquí? ¿Dónde tenía que soldar yo algo entonces? ¿Arriba? Me voy a dar una vuelta porque... Yo he dado por supuesto que era aquí. Porque al entrar en esta habitación, Corey ha dicho... Necesitamos algo para soldar. Claro, pero se podía estar refiriendo perfectamente a otra cosa. Me voy a dar un paseo, ¿vale? Y cuando ya vea que puedo avanzar, retomamos la conexión. Vamos otra vez para arriba. Vamos otra vez. Retomamos conexión. Llevo ahí como cinco minutos haciendo movimiento. Pero creo que ya hemos hecho algo útil. Vale, estamos en una nueva zona con válvulas. ¿Esto es para soldar o para qué? Para nada. ¿Esto es para soldar? Nada. Estoy aquí buscando... A ver. Dame un momento. Estoy todavía asimilando lo que acaba de ocurrir. Bueno, pues vete por allí. Sube, sube, sube. Espera. Que me ha dado la opción de subir. Sube. Pues nada. Sería eso. La escalerilla. Que estaba más cerca de lo que pensaba. Esto tampoco es nada. Pues nada. Sube. Debería llevar al chico mono que trepe, ¿no? Quizá. Pero bueno, ya te lo dirá. Si se da el caso. Te dan indirectas. Cuando uno se pierde... E intentas hacer algo que no le corresponde a tu personaje... Ah, mira. La gente. Ah, vale. Que estaba malito, de verdad. No me acordaba. Soldamos y guardamos. ¿Cómo que ok? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué me han dado una jeringuilla? A ver, ¿es aquí donde se...? No. Parecía, pero no. ¿Y qué es esto? Que ya tengo dos jeringuillas. A falta de una son dos. Bueno, la verdad es que estaba reciclando la misma. Tampoco pasa nada. Y sí, sí es aquí. Sí es aquí. Esto se ha puesto verde. Guarda. ¿Ya estamos para cortar? No. Vamos a seguir un poquito más. Sí, toca la flor. Desmayados todos. Lo que os decía de las indirectas. Es que te diría... Oh, yo no soy Mister Musculitos. No puedo mover esa caja. O en el caso del chico mono. Diría... Yo no soy el chico mono. No puedo trepar esta cosa. ¿Dónde guardamos? Ah, el coche de Cori. Todavía estamos ahí. Este, este va a ser. Bueno, finalmente. De momento no estoy teniendo que... No estoy tan apurada como... Me emparanoyé en ese capítulo del hospital. De que iba a tener que empezar el juego de nuevo. Porque... Por cada zona te dan más o menos lo que vas a necesitar. Eso está bien. Dentro de lo que es la dificultad del juego. Eh... Mirad. Qué bonito, ¿verdad? Sí, sí. Eso es transparencia, Shannon. Y lo demás son tonterías. Eh... Vete por ahí. ¡Amy! Me dais gracia. Vale, entonces los novios son estos. El vikingo y esta. Amy no es novia de Kenny. Pues... Mirad. Entonces, ¿por qué se hacían bromas sexuales? En el primer capítulo. No lo comprendo. No, 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 no. Que tengo que pelear. No, pues menos mal que he guardado, tío. Eh... Tírale dinamita. ¡Hala! A ver. ¿Cómo te sienta eso? Y no te mueres. No te mueres, bastardo. Sí, sí, está muerto. Ah, cajas, cajas. Lo tengo que mover. Ah, mira, ahí hay cosas. Ahí hay cosas para hacer. Manijas o algo. Abre. Abre. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y Kenny dónde ha ido? Abre. Sé que me van a matar. No pasa nada. Tengo que tomar de un botiquín, por si acaso. Ah, pues esto tendré que descubrir la manera, ¿vale? Tendré que descubrir la manera. Ahora no me deja. Ahora está dándole él a todas las cajas. Dale. Jura, compañero de equipo. No me deja, no me deja. La otra se va a pulir toda la munición. Venga, aprovecha. Aprovecha. Gira. ¿Y puedes soltar esto? ¿Que le caiga encima? Sí, ¿no? Que va a poder. Que va, que va, que va. Que va. Ah, mira, que bien. Me deja un regalito. Genial. Oye, jugador 2. ¿Tú podrías hacer algo? Mira, mira. Juliéndose las bengalas. Y es que... Esto no va por bala. Va por estrategia. Cambiamos. Mátanos. Lo merecemos. Lo merecemos. Lo merecemos. Muerte. Muerte, ven a mí. Voy a tener que pedir ayuda, eh. Fuera de cámara. No pasa nada. Cori ha muerto. Y ahora sí que es Cori. No es... Yo creo que muera el personaje que muera. Te sale del cárcel. Cori ha muerto. Que bueno, como me consta que un par de vosotros conocéis oscute. Y os lo habéis pasado. A lo mejor pido ayuda por Twitter o los comentarios. Antes que recurrir a la guía, prefiero... Prefiero... A ver si me podéis ayudar por privado. Y si no, pues nada. Tendré que buscar ayuda profesional. ¿Qué le vamos a hacer? Porque no me entero bien. ¿Qué hay que hacer exactamente con las cajas? Así que bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. En el siguiente retomamos aquí. Con el majo de Kenny intentando matarnos. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto. Y que vaya bien la cosa.